Para llegar a la cabaña, había un camino muy aterrador. Y luego llegamos y vimos esa cabaña al fondo. Todo se veía espeluznante. ¡Guau! ¡Mira este lugar! Ya estamos aquí. Por fin llegamos. Pero estábamos muy emocionados de haber llegado. ¡Guau! ¡Está linda! Lo único con lo que estábamos un poco incómodos es que todas las ventanas no tenían cortinas. Era fácil ver adentro. Fue lo único que me hizo pensar. Teníamos la sensación de que nos observaban. ¿Quién quiere papas fritas? Oh, sí. Gracias. Gracias, mamá. Con gusto. Feliz cumpleaños, por cierto. Gracias. Esa noche fue divertida. Todos estábamos bromeando con los demás y nos la pasamos bien, como siempre. ¿Quién escogió esta cabaña del terror? Muchas gracias. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? Me asustaste. No pasó nada la primera noche. Y luego el viernes fue cuando las cosas empezaron a cambiar. ¿Durmieron bien anoche? Como un oso. ¡Qué bien, Matt! ¡Guau! Había un olor horrible. Olía a perro mojado, pero también a animal muerto. Y luego a heces, todos esos aromas combinados. Así no olía anoche. Sí, como que va y viene. Y pensé que olía mal por el lodo. Era muy intenso y desagradable. ¿El lodo? De la lluvia de anoche. Pero no era eso. Creo que podría ser algo que viene del bosque. Estaba en el aire. Era tan extraño. No lo podíamos entender. Durante el día, todos fueron a dar un paseo. Y yo me quedé para relajarme. No, 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 no. Me asustaste. Deja de hacer eso. En verdad, logré sorprenderte. Todo ese día molesté a toda la familia. Cuando Alisa se duchaba, yo tocaba las puertas. ¿Quién es? Como si los estuvieras echando un fantasma. Creí que se vengarían intentando asustarme esa noche. Bueno, creo que me iré a dormir. Buenas noches. Yo también. Solo me termino esto. Buenas noches. No tenía sueño. Es por eso que decidí quedarme. Oye, Matt, ¿te quedas? Sí, solo un rato. Bueno, cierra la puerta cuando entres. Gracias por intercambiar habitación, mi amor. No hay problema. Supongo que soy la única valiente que quiere dormir abajo. No me gustaba estar sola en la habitación principal de abajo. No me sentía cómoda. Buenas noches. Me subí a dormir con Tenaya. Escuché algunos ruidos detrás de mí. Sonaba como si algo se hubiera caído del árbol. Suena como un monstruo grande y aterrador. Estoy asustado. Creí que era un juego porque los había estado molestando todo el día y pensé que era el momento de la venganza. En serio me están asustando. Basta. Pero nadie respondía ni se reía. La rama se movió bruscamente. Algo saltó sobre ese árbol. Y los pájaros salieron. Estaban todos volando por todas partes. Podía sentir que algo estaba ahí. Estaba aterrorizado. Sentía pánico. No sabía qué estaba pasando. Pero escuché algo en la cabaña. Y pensé, seguro es alguien jugando conmigo. Y será divertido. Me quieren asustar. Pero todo estaba cerrado cuando entré corriendo. Ninguna puerta abierta. Ni un sonido. Nadie corriendo por la casa para esconderse o volver a su habitación. Por eso, bloqueé el frente del patio con las sillas. Porque pensé, alguien está ahí afuera. Subí muy asustado. La puerta se abrió de golpe. Y era Matt. Parecía que estaba asustado. ¿Me están molestando? ¿De qué hablas? Pensó que Alisa y Tenaya solo lo querían fastidiar. ¿Dónde está Colin? Colin ya está en su habitación. Ahí fue cuando se dio cuenta que no era alguno de nosotros. Afuera hay alguien. Matt no es el tipo de hombre que se asusta con cualquier cosa. Ok. Vamos a ver qué pasa. Me levanté y quise bajar a investigar qué estaba pasando. Y saliendo del fondo del bosque, vi a esa criatura oscura. Por aquí. Y vimos esa criatura. Se arrastraba. La luna estaba brillante esa noche. Iluminó todo el patio. Lo suficiente como para ver la figura, pero no como para ver los detalles. ¿Qué es? No lo sé. ¿Un oso? Mira sus hombros. Sus hombros eran grandes y muy anchos. Estaba aterrado porque mi mente sabía que era algo diferente. Se levantó lentamente. Era gigante. Más alto que un humano. Era algo que nunca antes había visto. Y me asustó. Empezó a caminar en dos patas como un humano. Viene hacia nosotros. Y ahí fue cuando empecé a asustarme. Sea lo que sea, viene. Hacia la cabaña. Se acercaba cada vez más como si caminara hacia nosotros. Estaba aterrorizado y no podía moverme. No quería perderlo de vista y necesitaba saber lo que haría. Estaba a punto de morir de miedo. Y se detuvo. Y volvió a andar en cuatro patas. Y de repente solo desapareció en la profundidad del oscuro bosque. Voy a buscar a los demás. Se alejó de la ventana y yo corría a despertarlos. ¡Alisa! ¡Colin! Sabía que estaba afuera. Pensé, bueno, tal vez tiene miedo de acercarse. Deberíamos salir. ¡Colin! 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 Gracias.